Muffin Hoy vamos a hacer muffin. Los ingredientes son leche, mermelada de melocotón o de albaricoque, harina, azúcar, aceite de girasol, azúcar avainillada, huevo, levadura, chocolate blanco, chocolate negro, virutitas de chocolate y nueces. Lo primero que vamos a hacer será añadir todos los ingredientes líquidos. Añadimos el huevo sin que se caiga la cáscara, el aceite de girasol y la leche. Nosotros volvemos a utilizar leche de soja porque al ser más dulzona vamos a necesitar menos azúcar. Ahora lo vamos a mover todo hasta que todos los ingredientes se mezclen bien. Bueno, pues como veis ya hemos batido todos los líquidos. Ahora vamos a echar lo no líquido. Vamos a echar la azúcar. Echamos una tanda y lo movemos bien todo. Mientras tanto vamos a poner a calentar el horno a 180 grados. Bueno, cuando esté bien mezclado volvemos a echar toda la azúcar. Vamos a echar la levadura. Lo movemos bien. Vale, que se integre todo. Y ahora vamos a echar la harina. La harina también la vamos a echar en dos o en tres tandas. Vamos a echar un poquito. Vamos a mover. No importa que haya el rumito porque cuando vayamos moviendo se van quitando. Vamos a echar otra tanda. Todo a la vez. Y ahora lo que le vamos a echar cuando esté todo mezclado va a ser la azúcar vainillada. Le vamos a echar una cucharada de café. Echamos la cucharadita de azúcar vainillada. Y listo. Y ahora a moverlo todo. Bueno, pues como veis ya la masa está perfecta, está toda integrada. Y veis que cuando cae va haciendo su formita. Esta es pojoncita y espesa. En un molde, para preparar estas magdalenas o estos maffis, hemos cogido y hemos puesto lo que es el papelito. Ahora vamos a separar porque como vamos a hacer varios tipos de maffis, vamos a echar con una cuchara en un cacharrito, vamos a echar parte de la masa. Ahí. Y a este le vamos a echar nuece. Lo movemos todo bien. Que se vaya integrando la nuez a la masa. Ahí. Vamos a coger otro cacharrito. Le vamos a echar otra cucharadita. Y este va a ser de chocolate, de las gotitas de chocolate. Ahí. Y le vamos a echar perlitas de chocolate. Vamos a moverlo bien. Yo tenía estas gotitas ya en casa. Quien no la tenga, pues que de su tableta de chocolate, corte cuadraditos muy pequeñitos para integrarlo. Y luego la masa que queda, la vamos a dejar así, tal cual, porque luego la vamos a rellenar cuando estén hechas de mermelada. Ahora vamos a proceder a echar con mucho cuidadito la masa. Ahí, ¿vale? Siempre que quede como un dedito, ¿vale? Porque como va a subir, para que no nos rebose. Ahí. Un poquito más en esta. Y así lo vamos a ir haciendo con toda. Con la de chocolate, con la de vainilla, con la de nueces. Vosotros podéis rellenarlo de lo que queráis. Ya, pues esto ya está. Como veis, estas son de chocolate. A esta no le hemos echado nada para luego rellenar de mermelada. Y estas son las de nueces. Ahora la vamos a dejar en el horno a 180 grados aproximadamente unos 15 minutitos. A los 10 minutos vamos a empezar a vigilar pinchando como los bizcochos hasta que salga limpio. Bueno, después de unos 25 minutos aproximadamente, esto es el resultado final. Ves que doradita y aparte si la tocáis están esponjocitas. Estas son las de chocolate, estas normales y estas las de nuez. Ahora lo que vamos a hacer es el chocolate que tenemos aquí, tanto el blanco como el leche, lo vamos a dejar unos 30 segundos en el microondas y las vamos a derretir para decorar las mazalenas. Bueno, pues ya se ha derretido el chocolate blanco. Ahora vamos a echarlo en la muffin. Ahí nuestro decorador va a dar su toque. Bueno, pues ya tenemos el chocolate con leche y lo vamos a echar a otra muffin. Bueno, pues ahora en otra, con cuidadito, vamos a quitarle el papelito por aquí para que no se vea mucho y le metemos la boquilla y vamos a rellenar del mermelado de albaricoque. Ahí. Y ahora la tapamos y listo. Bueno, pues como veis ya tenemos los muffins hechos. La de nueces con cobertura de chocolate. Esta la hemos rellenado de chocolate y le hemos echado chocolate blanco y chocolate con leche. Y a esta que no tenía nada de relleno, pues la hemos rellenado con mermelada de albaricoque. Espero que os guste.